Igual a la Apache Ya tuve como unos 3 años con bateria mala Ya sea que la encendiera la patada O al empujon Hasta que dije no ni verga le voy a comprar una bateria nueva Y ya Arregla Pero lo bueno que te fallo tarde A mi cuando empezo a dar el problema de motor Empezo a fallar tambien la Bateria de mi kiwe Si Ahorita que me la devuelvan será Ya les voy a decir que si me dicen ahorita que no se puede O si te ven el dinero Porque me quiero comprar la domina Jajajajaja Si 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 Ni Si 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 Que? ¿Que? ¿Que entiamparemos? ¿Aquí o qué? No te... ¡Claro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Como? El carro que estaba atrás estaba cerrado Tal vez... Como que él va buscando un pinchazo ahorita ¿Es donde usted? Si Ahí hay uno No vi, le voy a preguntar, le voy a decir Allá atrás dice que hay pinchazo Del otro lado, allá atrás Ahí ya lo pasamos, dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí cerca, dice? ¿Dónde está? ¿No está cerca? Sí, porque hay otro... ¿Por qué hay lómetro? ¿Él sabe dónde está mi lado? ¿Dónde está? Aquí, acá Ajá Ahorita que está ahí, girar la llanta Girar la llanta y miro que fue lo que... Si se le metió algo Como cuando se ve pache tan rara que se ve esa llanta Toda cuadrada No tiene nada No tiene nada, vamos Ahí hay algo de meter, mira Hacerle para atrás Es cierto, esa ya tuvo No es sólo de meterle el tarú No es sólo el aire porque no se cicló tan rápido No es sólo el aire porque no se cicló tan rápido No es sólo que se hizo foto a foto cuando sentí que se me ocurrió Todos esos club que van a desayunar, mira Esa moto es la que más me gusta, mira En cambio, nosotros a almorzar somos más originales Ya se está pidiendo cambios de aquí, güey Dice, cambios de forma de nada para dominar Va, dale Ahí Es que no se ve hasta que le pega el sol Es una grapa, ¿no? Ni modo que esto se mete Aquí son varias No está abierto No está abierto No está abierto No está abierto Y es algo de recuerdo irlo donde lo pones en la cadena Si, tengo la baja Si, tengo la baja Si, tengo la baja Igual por dentro se debe el ver esa mierda para que le pongan algo Por si un día me quieren asaltar ¿Por qué no te adelantas? A ver si está ahí por adelantito de... Yo creo que está adelante de Catau porque si no está de la gran puta Está más, está como a 3 kilómetros más ¿Te llamo entonces? No, quizás está ahí. ¿Ustedes no tienen para cambiar? ¿Cuándo tengo la copa de esa mira que es 21? ¿Se van con aquel o...? Yo me voy a adelantar a ver si no hay uno adelante ¿Vos? ¿Qué tal? Cabal despacito de Catau que hay uno ¿Cómo? ¿Te vas a venir para acá? ¿Te vas a ir para allá? ¿Va entonces aquí te espero? Sí Seis horas después ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 Aquí adentro ¿Ve? Aquí Pregunté y me dijeron que ahí, ahí adelante no hay Pero ahí está abierto o no? Si, estaba abierto Yo ya no te vi Ya no Pero todavía estás buscando uno o no? No Pero GoPro o de las chinitas? GoPro son estas La marca Y las chinitas son iguales pero son chinitas Si, la diferencia es el tamaño que graba Digamos que estas graban como mas o menos así Lo que has visto en los videos, va? En cambio las chinitas te graban como mas o menos así Pero graban pues, yo empece con una de esas, mis primeros videos eran como? En varios lados ahí en Facebook andan menos de 300 Vale mas o menos Si te graban en Full HD, la diferencia como te digo es el angular que usan para grabar Que es menos Pero graban, si graban bien Bueno pues chicos nos vemos en Paraga Dale Dale, adelante Va, esta bueno Señorita, ya esta lista usted? De noche no mirar ni un carajo con eso, va? Yo en la noche me los tengo que quitar cuando he andado así Pero tan feo porque está dentro de todos los zangtudos Dale Y así no te voy a dejar atrás Bueno amigos Después de haber perdido un montón Esta hora está mala porque como la batería de la moto estaba mala ya la cambiaron En fin, esta hora está muy mal Pero perdimos hasta una hora más o menos Porque aquí al querido Rene se le pichó la gata Ahí estamos Ya vamos a continuar con el camino La verdad es que hoy no madrugué tanto pero sí madrugué un poco A las 12 cerraba el chavo en el pichazo Si Vamos a matar la puerta hasta aquí Bueno jóvenes Vamos 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 Vamos